Muy buenas noches y ahora es tiempo de los reporteros al 10 espacio que yo sé que usted espera todas las noches porque nos envía sus videos, las fotografías desde diferentes puntos del país. Y hoy quiero contar lo que pasa en la autopista La Paz del Alto. Acompáñame a ver estas imágenes, por favor, vean. Los vehículos que están ocasionando, obviamente, el congestionamiento vehicular, pero también están evitando el paso de los peatones. Esto ocurre justamente en la segunda pasarela de la autopista Altura Vallivian. Es lamentable lo que ocurre de no creerlo y la pregunta es, ¿quién regula esto? Esperemos que las autoridades hagan algo al respecto porque vean ustedes, esto puede ocasionar desenlaces fatales, accidentes, personas que obviamente circulan todos los días ese sector y que hoy ven esta molestia porque los conductores son muy irresponsables.